Invitaba, hasta el fin tiene que estar en un frente patriótico. Bueno, mirá, nosotros hemos sido muy claros, es decir, nosotros somos socialistas, planteamos un programa y una perspectiva que no compartimos con muchos sectores que lo que están diciendo a lo sumo es hacer algún tipo de renegociación con el FMI, es decir, si uno ve lo que hay que pagar, lo han descripto muy bien, incluso muchos referentes del kirchnerismo lo describen bien. Bien, ningún país que fue de la mano del FMI llegó a buen puerto para la grande mayoría, pero párrafo seguido dicen, bueno, igual va a haber que renegociar y hay que pagar, de hecho es lo que hicieron, no, bueno, pagaron cash, 10.000 millones, y después pagaron 200.000 millones durante todos los años del kirchnerismo, nosotros no lo compartimos, no por un problema ideológico, no por un problema ideológico, por un problema concreto que hace al hambre del pueblo, es decir, no estamos en el momento del 2003, del 2007, estamos en un momento de una gran crisis a nivel internacional en otra situación de la Argentina, entonces plantear hoy que se van a cumplir, más allá de que haya una renegociación con el FMI, realmente es con un ajuste contra el pueblo trabajador, no hay otra alternativa, por eso nosotros decimos, vos mostrabas Gato antes todo lo que significó el blanqueo, o sea, reconocieron 120.000 millones de dólares que se blanquearon, pero son más de 400.000 millones, esa fuga de capitales que se aceleró bajo el macrismo, esa fuga de capitales que hacen los grandes millonarios, los especuladores, son los recursos del país, nosotros decimos, ¿cómo terminamos con eso? porque si no vamos a vivir eternamente, a lo sumo se puede decir, en vez de tener una pobreza del 33%, como dicen ahora, vos decías, el FMI saludó al gobierno diciendo que está muy bien lo que viene haciendo, o sea, saluda que haya 2 millones más de pobres en nuestro país, bueno, realmente esta situación, digo, para nosotros, terminar con una situación de flagelo para las grandes mayorías populares, no queda otra que tocar los intereses de los grandes banqueros, de terminar con el pago de la deuda, y además hay que decir que si Macri llegó hasta acá, fue por muchos que le votaron las leyes, y eso del peronismo fue cómplice de manera muy clara, digo, no es algo que nosotros le digamos, sino que es la realidad, y ustedes lo pueden reconocer, son los que votaron todas las leyes del gobierno de Macri, la reforma previsional no se había podido votar, si no votaban, el peronismo no le votaba, no, no, bueno, pero un sector importante se le votó, si no tiene mayoría en alguna de las dos cámaras, desde el año 2016, el último año del gobierno de Cristina, es el año de menor fuga en muchísimos años, 200 mil millones de dólares, si lo transformamos en escuelas, en hospitales, en viviendas, 200 mil millones de dólares pagaron la deuda, pero quien discute eso, el tema de la fuga, eso es lo que no compartimos, el tema de la fuga, ¿sabés cuánta plata hay en los paraísos fiscales? Entonces, es un problema universal, que debería estar siendo discutido, que debería estar siendo discutido, que aquellos que se llevaron esa plata a los paraísos fiscales, si no traen ese dinero, bueno, expropiarle, expropiarle, sus propiedades, sus riquezas, pero, ¿sabés qué pasa? Para eso primero tenés que ganar las elecciones, para eso primero tenés que ganar las elecciones, pensamos justamente en que hay que atacar los intereses de los monopolios. Pero vos sos socialista, pero cuando hubo una opción, te dio lo mismo Sionic y Macri. Entonces, miremos para adelante, miremos para adelante, y yo digo... ¿Usted se acuerda cuando yo vine al programa... Podés tutearme, porque yo te tuteo así, Bueno, cuando me invitó El Gato, vos no sé si te acordarás, me invitó un día que yo había recibido siete balazos de goma, vos te acordás también porque eras diputado en ese momento, y trabajadores que casi pierden un brazo, que fueron brutalmente reprimidos, en Lear, una multinacional, que había despedido 300 trabajadores porque no aceptaban, no aceptaban un salario a la baja. ¿Qué pasó con el Esmata, que era aliado del gobierno quindarista en ese momento? Pero vos me podés decir que en el gobierno de Cristina hubo salarios... Vos me podés decir que en el gobierno de Cristina hubo salarios a la baja, entonces vivís en otro país. ¿Qué me decís vos? Vos me decís, mirá, nosotros hicimos esto, ahora, el que no quería aceptar las condiciones de las grandes multinacionales bajo el kirchnerismo, se lo trataba así, hubo múltiples represiones. Bernie, ustedes dicen, nuestro límite es Macri. Bueno, usted quiere ir con Bernie, que cada vez que tiene un micrófono, dice que él hizo 2.500 desalojos, y que está orgulloso. Es más, dijo que no hacía falta el protocolo de Bullrich, porque él mató, y no hace falta el protocolo de Bullrich para matar. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Si vos me llevás a ese terreno, yo te escuché en la cámara, vos ser mucho más crítico del gobierno de Cristina que del gobierno de Macri. Pero estoy... No está ahora en la cámara, así que no me escuchaste. Yo estaba, ¿cómo no? Ahora no, ahora no está. Ah, no, ahora no, ahora no. Pero cuando estuve, cuando estuve, cuando estuve, te escuché, cuando estuve, cuando estuve. Que si hablabas 10 minutos, hablabas 3 contra el gobierno de Macri, 7 contra el gobierno anterior. Pero nosotros criticamos, cuando vos eras diputado, criticamos la expropiación de Repsol y PF, y haberle pagado 8.000 millones de dólares, a quienes nos vaciaron y PF. Ustedes confunden el adversario principal. Ustedes, lo digo con todo respeto, confunden el adversario principal. Con nosotros tienen diferencias y matices. Con nosotros están absolutamente contradictorios. Hay muchos valores que podemos compartir. ¿Sabés qué? Mi abuela te diría... ¿Vos estás de acuerdo que el problema es que cuatro años más de macrismo serían gravísimos para la Argentina? Pero eso nadie puede estar... ¿Vos creés que hay manera de evitar eso sin un frente muy amplio? Nosotros apostamos a algo que todo el peronismo, todo el peronismo y los sindicatos especialmente, se encargaron de que no suceda, que era terminar con este plan, terminar con este plan, porque si pensamos en lo que sucedió en diciembre del año pasado, la gran movilización que hubo contra la reforma previsional, Héctor lo decía recién, frenó la reforma laboral. Es lo que dije. O sea, fue la movilización popular. Ese camino, ese camino, fue el que los sindicatos se negaron, los sindicatos se negaron para derrotar el plan de Macri, que ahora con el FMI está completamente agravado, toda la situación de las grandes mayorías populares, el sindicato nobles de los sindicatos puede ir históricamente. Lo de esperar a la elección del 2019, lo de esperar al 2019, una cosa y termino, lo de esperar al 2019, que lo vienen planteando hace un año y medio más o menos, lo de esperar al 2019 no lo compartimos, nosotros creemos que esta política se podía derrotar, y se puede derrotar en las calles, digo, no es un capricho, para nosotros la bronca, ¿sabes la bronca que tiene las mayorías populares? El 60% de la población... Pero la gente no se está en contra del gobierno. El 70%... No, pero si hay una tercibe, ¿qué quiere decir el FMI? El FMI, nadie está hablando de que hace el caso. Coincido en la práctica, porque muchísimos compañeros nuestros, estamos en todas las manifestaciones populares, más allá de quién fuera el que convoque. Vos me habrás visto marchar en las calles. Sí, pero... Entonces, no, lo que digo es... Los sindicatos. Sí, ustedes realmente nos están... No estuvieron cuando fue la reforma previsional. Nos están disputando gente nuestra. No estuvieron cuando fue la reforma previsional. ¿Dónde estuvo Moyano? ¿Dónde fue el presupuesto? ¿Dónde estuvo Camionero? Por la conducción no convocó una movilización. ¿Sabes cuál es el problema? Héctor, hay una cosa muy clara. Sería traje. El peronismo, el peronismo, una parte del peronismo... ¿Y la responsabilidad va a ser? Una parte propicia de la tragedia. Yo estoy hablando de una cosa mucho más alta. Una parte del peronismo coincidió durante tres años con los ejes centrales de la política de Macri, por eso le votó todas las leyes. Una parte importante del peronismo. Pero el tema es... Entonces... Sí, pero la otra parte... La otra parte... Mirá, Nicolás... Planteás una cosa sin solución. Nicolás, yo fui dos años presidente del bloque de diputados nacionales de Frente a la Victoria, PJ, Unidad Ciudadana. Ni una ley le votamos. Nuestro bloque nos votó... Ni una ley. Y además fuimos los más perseguidos. Pará. Ni una ley. Ni una ley. Ahora le votaron el presupuesto a Vidal en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el presupuesto... No, pero tiene que ver con el plan del FMI. En las provincias sí votan los presupuestos de endeudamiento y ajuste. Me dan un minuto que tengo que ir al... Muy breve. Nosotros apostamos verdaderamente no a que haya un país que en vez de 33% de pobres tenga el 25%. Nosotros creemos que con la riqueza que tiene la Argentina, si atacamos a cada uno de los sectores que tienen ese poder, a los grandes bancos, a los grandes terratelientes, las empresas de servicios públicos privatizadas, que durante tantos años siguieron estando privatizadas, aplicaron con Macri un tarifazo brutal. Bueno, yo creo que hay que reestatizarla bajo gestión de los trabajadores. Creo que hay que desarrollar un programa de conjunto en función de los intereses de las grandes mayorías populares y que eso va a permitir lo que vos decís, Héctor, de que la flexibilización laboral, cómo aumenta la cantidad de horas que trabajan la mayoría de la clase trabajadora en la Argentina. Y dos empleos ahora. Y con dos empleos, cada vez más, porque te alcanza para menos. Bueno, justamente para derrotar eso hace falta una gran fuerza social. Ojalá lleguemos al 25% y después, bueno. No unirse con lo que le votaron toda Macri. Hace falta desarrotar esa fuerza. Gracias, compañero, esta mañana. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Muy bien, hasta aquí.